¿Qué tal amigos de YouTube? Es un gustazo enorme saludarle por este medio. Yo me llamo Manuel Barías, yo soy de Guatemala. Demateo Vlogs hizo un sorteo y yo fui el ganador. Él me envió el premio de los $25. Y el amigo Demateo Vlogs me envió el premio. Acá salió como $190 quetzales. Bueno amigos, siguen comentando los videos de Demateo Vlogs. Cada mes hace sorteo.